¡Epa! Métete en el fuego y vamos a echarle leña Más leña para este fuego Echándole, echándole, echándole Y métete en el fuego, en el fuego espiritual Y déjalo que te queme, y déjalo que te llene Y déjalo que te queme, y déjalo que te llene Y déjalo que te queme, y déjalo que te llene Y vamos a echarle fuego, y vamos a echarle fuego Y métete en el fuego, y métete en el fuego Que sepan los demonios, que todavía queda fuego Guita ra, rama, y aliá Soca, arriba, candalá Sama, y quítalá Y asoma, arriba, quintalá Y asoma, rama, quintalá Y an ağha Y alá Y asoma, raba, quintalá Y... Y métete en el fuego, y métete en el fuego Y métete en el fuego, y métete en el fuego Y estas son las fiestas de los pentecostales Y métete a la fiesta de los pentecostales Todavía queda fuego Todavía queda fuego Que sepan los demonios Que sepan los demonios Todavía queda fuego Todavía queda fuego Algo hoy está pasando Y ahorita en las iglesias un nuevo avivamiento A la iglesia está llegando Un nuevo avivamiento Un nuevo avivamiento Un nuevo avivamiento Recibe, recibe un nuevo avivamiento, recibe, recibe un nuevo avivamiento. El pentecostal se está despertando, el pentecostal se está encendiendo. El pente costal se está despertando El pente costal se está incendiendo 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 Y vamos a echarle leña 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 Más leña para este fuego 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 Y vamos a echarle leña y vamos a echarle leña, echándole, 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 leña al fuego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!